¡Sian bienvenidos una vez más a Turbo Poston Sports! Yo soy Chad y traemos una vez más unos partidukes en esta jornada futbolera de Turbo Poston Sports. Defendiendo los colores azules, estamos Chad Milos y los compañeros Gunk y Alien. ¡Cómo de que no! ¡Qué buen equipo! Gunk, Alien y Milos trayendo aquí de una vez unas buenas jugadas para comenzar con este primer partido en esta jornada. Y ese es el counter. Underman del centro. Joseph persigue. Milos lleva. Milos llevaba, intentaba hacer la jugada. Y ahí está el remate. Nada pasa de largo, pasa de largo. Rebota nada más. Regresa a la media cancha. Joseph le espera. Si le alcanza a puntear, mete una cabecita. ¡Ay! Sobre Milos le mandaron a echar todo el cuerpo, todo el carro. ¡Ahí va Milos! ¡Se levanta! ¡Salvada de Alien! ¡Salvada de Alien! Under es el que intentaba meter un golecillo ahí. ¡Golecillo! ¡Ahí viene otra vez Under! ¡Viene otra vez Under! ¡La pone ahí! ¡Poste! ¡Poste de Under! ¡Se le negó! ¡Se le negó el gol! ¡Se le ha negado! Y Joseph la intentó otra vez. Ahí está Alien sacando la pelota. Maxuri la lleva ahí. Milos remata. Lleva por la banda derecha. Va a meter el centro. Ahí está. Es el centro peligroso. Puede ser, puede ser. ¡Nada, nada, nada! ¡Ah! Choque con su propio compañero, al parecer. Ya la lleva el sur y nada, dice Milos. Aquí nadie pasa. O pasa el carro, o pasa el balón. Esa es la máxima de aquí. No la lleva Gong. Gong intenta. Pero pierde el balón. La deja ahí. Puede ser Milos. ¡Puede ser! ¡Gol! El primer gol de los azules viene de parte de las llantitas de Chavilos. Quien no perdió de vista el balón y aprovechó que ambos jugadores defensivos pasaron de largo sobre esa pelota. 1-0 los azules. 3 minutos 17 segundos por jugarse. El partido se lleva a cabo en este estadio que se llama Farmstead. Es un estadio que no se nos da mucho, ¿eh, muchachos? No sé si es la luz, no sé si es el olor a la granja. No lo sé, muchachos. Pero es un estadio que no se nos da mucho, pero hasta el momento se va ganando. Ahí está. Están atacando el equipo naranja. Todos atacan. Solamente alguien defendía. Milos se levanta por la pelota, pero no. Se pasó. Se pasó. Mucho esfuerzo, pero poca precisión. Ahí la tiene Gong. Gong quiere sacar la pelota. La intenta. La atenta a Joseph. Joseph la quería. ¡Y se le fue a Milos también! ¡La vuelven a meter! ¡Vámonos! ¡Salvada de Milos! Y sigue la jugada. Sigue la jugada. ¡Vámonos! Que ahora es peligro para los azules. Milos mete el cuerpo. Milos empieza a hacer el bloqueo para que los demás de los defensas no puedan sacar esa pelota. Ahora Joseph va. ¡Joseph va! ¡Joseph va! ¡Se va justo otra vez y me lo destruyen por andar tratando de anotarnos gol! Dice el defensa Gong. Al parecer fue. Esta la vuelve a meter Joseph. Al parecer es el único que anda aquí al tiro. Es el único que anda presionando para meter el gol. Maxuri es el que más o menos lo está acompañando. Milos ya lo vio. Nada. Nada, papi. Nada. ¿Dónde me llevabas? Querías un gol. ¡Nanay! ¡Nanay! Dijo Milos. Bastante lentito. Bastante cadencioso. Pero ahí está Milos. ¡Otra vez! ¡Puede ser! ¡Se le fueron a ambos! Tanto a Alien como a Milos. Y ahora déjense venir los naranjas. ¡Déjense venir! ¡Otra vez Joseph! Joseph no tiene la puntería afilada, muchachos. Parece ser que la dejó en casa. Parece ser que la dejó en casa. Una salvada. Hay pequeñita. Pequeñita de Milos. Ya saben. Ya saben que Milos tiene unas jugadas. Que son impresionantes. Pero también se puede rifar unas que dices. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Quién agarró el control, verdad? Ahí están. Underground. Es el que intenta. Lleva la pelota. La levanta. Busca altura. La pone en el centro. ¡Ahí está Milos! ¡Atento en la defensa! Hablábamos de que este estadio no se nos daba. Pero ahí está. Este partido está siendo formidable para el jugador azul. Underground. Lleva por la banda derecha. Atento Gunk. Atento Gunk. Ahora Joseph. Joseph la pone otra vez. Solamente está Gunk. Y Underground. Entre ellos Joseph la pone. Pero Joseph la pide, digo. Pero la sacó Gunk. La sacó Gunk. Y se acaba el peligro. ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora sí puede ser de Max Winnie! ¡La espera Joseph! ¡La espera Joseph! ¡Otra vez! Es que no dejan jugar a Joseph. Va a estar desesperadísimo de la vida en este momento. Y es que todos están sobres. ¡Todos están sobres! ¡Esta puede ser el tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Elienda! Que se levanta. Toma la pelota. La vio desde la media cancha. Y dijo. ¡Ahí te va papi! ¡Ahí te va! ¡Detén esto! ¡Nada gol! ¡Como de que no! El segundo de los azules. Y solamente quedan 30 segundos de los Orange. Para poder aprovecharlos al máximo. Digo. Ya nos han remontado marcadores en este tiempo. Pero bueno. Este ya es un luce bastante, bastante desanimadón. De parte del mismo equipo Naranja. Paradinha de Milos. Ahí está. Hasta puede caer un tercero. Si me apuro. ¡Toma la destrucción a Joseph! Para que acabe bien el día. Dice Milos. Y se amó. Este chavo la pasó mal. Así es que vamos a destruirlo de una vez. Para que sea el peor partido de su vida seguramente. Y no se le da a Joseph. No se le da ese balón. Iba directo a la portería. Y al parecer fue Gunk. Quien sacó esa pelota. Y aquí termina el primer partido. De esta jornada futbolera en Turbo Poston Sports. Quédense. Regresamos con más. Continuamos con esta jornada deportiva. Aquí en Turbo Poston Sports. Desde la Cuadromo. Defendiendo los colores Naranja. Estamos Chet Milos. Los Fluffy y Crazy 8. Tratando de sacar el mejor partido de la vida. Hasta el momento. Intenta el Naranja. Intenta los Azules. Intentan todos. No hay un tiro certero hasta el momento. Ahí está Milos. Milos mete un toquecillo ahí. Puede ser esta. Puede ser esta. ¿Quién remata? ¿Quién remata? ¿Quién le pega? Solamente el defensa fue el que fue capaz. De sacar esa pelota. Ahora Crazy 8 lleva la pelota. Lleva el balón. Ahí la pone. Alcanza a sacar el buen Fluffy. Milos hace un doble toque. Que queda peligroso. Queda peligroso para un buen ataque. Ahí está el remate. Puede ser. Nada. Se le pasó a Crazy Mike. Se le pasó el balón por un poquito. No alcanzó a calcular bien el trayecto del balón. Y se le fue. Ahora vienen los azules con el contraataque. Pero los naranjas estaban cerca. Ginger lleva el balón. Ginger lleva el baloncillo. Fue capaz de burlar a Milos. Ahora Fluffy mete el centro. Fluffy mete el centro. Milos. Ahí. Solamente fue a mosquear Milos porque no llevaba precisión. No llevaba ni siquiera. Ni siquiera el movimiento. El movimiento preciso para poder hacer algo en ese balón. Ahí está. Ahora sí puede ser Milos. Uy. Remate. que Kat atraviesa esa barrera. ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! Crazy Mike desde atrás. Viene con todo el poder después de haber dejado el balón ahí muerto. Ahí está Crazy Mike haciendo un gran remate. Tocándola, picándola contra el suelo. Y metiéndola hasta el fondo de la red. 1-0. Naranjas. 3 minutos 39 segundos por jugarse. Ahí está el remate. Puede ser Crazy A. Poniéndose la camiseta de héroe. Ahí está el remate. Puede ser desde ahí. ¡Gol! Gol de wow. ¡Es Gastón! De Gastón vamos a decirle. Ahí todos se volvieron locos. Mirá el tiro. Ahí ya se veía que iba para gol. Nadie reaccionó a tiempo. Milos hizo una pirueta ahí para adornarle bonito. Que entrara sabrosón el gol. Y con esto se logra el empate de parte de Gastón para los azules. Ese tiro desde ahí. Se veía que iba para gol. Ni siquiera con una pirueta pudimos sacar esa pelota. Pero ahí está. Ginger lleva la pelota. Lleva el balón. Lleva el esférico. Ahí la pone. Ahora. Ahí la defensa la deja. El remate de Milos puede ser. ¡Ahí! Vaso cerca. Peinando la línea de gol. Ahora está otra vez el remate de Crazy Mike. El autor del gol va. Milos ahí intentaba que se regresara la pelota al centro. Pero ahora se juega en el área azul. Se levanta Gastón. Se levanta Ginger. Se levantan todos. Pero nadie es capaz. ¡Ahí está el tiro! ¡Gol de Crazy Mike! ¡Otra vez! Segundo en su cuenta personal. Se vio paciente. Se vio hábil. Ahí intentó. Ya venía volando. Y de hecho el remate es de Fluffy. Pero le alcanza a tocar un poco a Crazy Mike. Pero bueno. Goles son goles. Equipos son equipos. Aquí se anota de forma grupal. No hay ni igual. ¡Ahí está Milos! ¡Ahí está Milos! ¡Puede ser el suyo! ¡Gol! ¡Gol de Chad Milos! Un pasillo de Crazy Mike y la pone Milos. La vio. La midió. Y la firmó el mismo Chad Milos. ¡Tres a uno! El equipo naranja. Ahora vamos a ver si se aguantan muchachos. Es que ustedes no han visto, pero en esta jornada, detrás de cámaras muchachos, se han salido muchos. Se han salido muchos. Ya ven que no aguantan la derrota. Y dicen, demonios, ya me voy. Ya no quiero jugar. ¡Adiós! Y se han salido demasiados, ¿eh? A ver si en esta no es la misma suerte. Pero mientras vamos a seguir jugando. Ahí está Milos. Milos intentaba meter un centrillo ahí poderoso. ¡Ahora está Fluffy! ¡La tiene Ginger! ¡Ginger la puede firmar ahí! ¡No! ¡No! El travesaño dice que no. Aunque la intentó de nuevo. Pero no quiso la portería. Ahí va Milos. Ahí va Milos. Mismo Crazy Mike llevaba la pelota. Por la banda derecha ahora Ginger. Fluffy intenta bloquear esa pelota, pero no puede. Milos anticipa y saca esa pelota. ¡Perfecto! Ahora la lleva. No trae jugo, pero puede ser esta. ¡Puede ser de Milos otra vez! ¡El remate se va bastante desviado! Pudo ser el cuarto y segundo en la cuenta personal de Milos. Pero no. No tenía la mirilla. No tenía la mirilla bien puesta. Ahora hubo una explosión. Ahí lo intenta. Ahora qué hacemos, ahora qué hacemos, dicen todos los naranjas. Ahí hubo una melea. Ahí hubo una remambaramba, muchachos. Que ustedes ya no presenciaron. En el sentido de Fluffy. Sacan los azules. Se viene la pelota. Esta puede ser, esta puede ser. ¡El remate! Milos no sabía qué demonios hacer, pero Fluffy venía certero desde atrás. Ahora el mismo Fluffy le choca. ¡Y tiene Gastón! ¡Gol! Gastón tomó la pelota. La vio desde ahí. El equipo naranja estaba chocando entre ellos. Y los tres no fueron capaces de sacar ese balón. No fueron capaces de rescatar esa pelota que se fuera al fondo de la red. 3 a 2 se está poniendo bueno este partido. Un minuto por jugarse. Esperemos que haya más espectáculo. Otra vez gastó nada, dice Milos. ¡Ahora sí te vi! Ahora sí vi tus negras intenciones de empatar este partido. Ginger intentaba. Ahora Fluffy se dedica al 100% a la defensa. O al menos eso parecía el quedarse en la portería. Pero la lleva él. La lleva él mismo. Sácala Crazy. Sácala Crazy Mike. Ahí está. Ahora Milos. Ahora Milos tranquilo. Estás de trámite. Estás de trámite. Ahora va a meter el centro. Va a meter el centro. No se le va la pelota. Así como esas son de trámite. Las anteriores a estas le cuestan un buen. Ahí está. Intenta el centro. No puede ser. Pero Fluffy está ahí atento. Esto puede ser interesante. Esos últimos 20 segundos, muchachos. Ahí está el tiro. Todos van. Todos van. Pero nadie le pega. Y sigue sin pegarle. Y sigue. Nadie. Nadie le pega. Nadie le pega. Vamos a querer esa pelota. Vámonos. Vámonos. 7 segundos. Se está acabando esto. Se está acabando esto. Victoria de los Naranjas. 3 a 2. Ahí está. El último toquecito. Como no. Se acabó este partido. MVP. Crazy Mike. Muy buen encuentro. Con emoción. Hasta el final. Por poquito. Y les alcanzaban en el partido. Y lograban el empate. Y nos íbamos a la larga. Pero ahí está. Continuamos con otro partido. Que el último de esta jornada. No se vayan. Regresamos. En unos segundos. Continuamos con esta jornada deportiva. Y el último partido. Y de esta jornada. Será en el estadio New Tokyo. Y los Naranjas rápidamente se ponen en la gorrita de ataque. Dicen de una vez. Vamos a atacar. Ahí está el remate. Lalo saca la pelota. Ahí está Milo. De nuevo gol. Gol de Romel. No pudo. No pudo. Milo. No pudo sacar esa pelota. Por más que intentó. Por más que. Es que el tiro iba muy rápido. Iba bastante rápido. Para la reacción de Milo. Que fue muy lenta. Muy lenta. Demonios. 1 a 0. Los Naranjas. Muy rápido. Se pusieron al frente. En el marcador. El mismo Romel hace el toque. Lalo la lleva. Lalo la lleva por ahí. A poner. Ahora. Cyrus. Cyrus mete el centro. Puede ser Milo. 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 Milo va sin jugo. Pero. Ahí está el tiro. Puede ser. Nadie. Lalo. Pero si estás ahí. Remátala con todo. Milo no tiene jugo. Muchachos. Es lo que le está impidiendo seguir con todo. Si no. Ya estaríamos hablando del primer gol. Cyrus dice. Espérenme tantito. Ahorita. Regreso. Déjenme acomodo. Y toma la pelota. Le mete un punterazo. Y en el ángulo. Papá. El gol del empate llega por parte de Cyrus para los azules. Y el partido vuelve a estar en tablas. Ahora le saca esa pelota. La pone interesante. La pone muy interesante. Pero Romel estaba. Estaba atento. Estaba atentillo. Pío. Está otra vez. Gol de Cyrus. ¿Qué hizo Cyrus? Se metió. Se metió hasta el fondo el balón. Uf. Rematito. Se cree Ronaldinho. Ese biche Cyrus. O qué demonios. Pero trae un nivel impresionante. Ojalá lo mantenga durante el resto del partido. Porque lo vamos a necesitar. Ahora lleva Romel. Otra vez Lalo. La acomoda. Ahora. Pride. Pride al parecer. Está Milos. Entre Cyrus y Milos sacan esa pelota. Ahora la lleva el mismo Cyrus. Cyrus que se convirtió en un dios del Rocket League. Ahí está Lalo. Ahí está Milos. Nada. Pride en el fondo. Otra vez el mismo Pride. Milos puede ser. Remate Cyrus. Es el que saca la pelota. Ahí está. Puede ser menos. Menos. ¡Sairos! ¡Otra vez! Qué. Qué jugadorazo. Qué jugadorazo. Nos acabamos de topar. Mira nada más. Con un poquito de suerte. Pero le salen todas. Le salen todas. Y eso es lo importante. Prefiero un jugador así con suerte. A uno que se crea el más genial de la vida. Y nada más no haga nada. Se salga en cuanto digan. Ahí no juega como yo quiero. Ahí está. Así es que. Cyrus Forever muchachos. Cyrus Forever. ¡El remate! ¡Gol de Rommel! Dices ya estás hablando mucho de Cyrus. Yo también sé jugar. Yo también sé cómo anotar gol. Y se levanta Rommel. Ante la mirada de los defensas. Que no pudieron hacer nada para sacar ese balón. 3 a 2. El partido se está poniendo sabrosón. Ahora veremos. Si los naranjas. Acomodan todo. ¡Vámonos de aquí! Cyrus de nuevo. Cyrus otra vez salvando al equipo. Rommel ataca con todo. Parece que ese es el delantero estrella muchachos. Otra vez Milos se va de largo asquerosamente. No está conectado esta vez. Ahí va. Aguanta. Milos aguanta perfectamente. Ya lo saca la pelota. Un buen lalillo. Ahora Cyrus de nuevo. Cyrus. Milos. Ahí intentaba acomodarlo. Intentaba ayudarle un poco a Cyrus. Y otra vez. Viene Rommel. Viene Rommel. Viene Rommel. Quítensela a ese sujeto. Afortunadamente teníamos a Cyrus ahí atrás. Que fue el que acomodó. Al fin la pelota. Milos intenta el centro. Milos intenta un centro interesante. Pero antes Rommel fue el que sacó la pelota. Otra vez. Choc. Que de balón ahí arriba. Y queda perfecto para los naranjas. ¡Uy! Ride of Pride fue el que sacó el balón. En su afán de tirar. En su afán de rematar esa pelota. Sacó la... ¡Uy! Ahí está el tiro. Cerquita la bala. Unos centímetros más abajo. Y la clava exactamente. En el mero ángulo. Solamente Rommel fue a hacer estos tíos. Solamente Rommel. Eche duelo aquí entre Rommel y Cyrus. Está impresionante. Impresionante. Milos se le va asquerosamente a esa jugada. Lalo estaba atento. El Lalillo estaba atento. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está el remate. Cyrus de nuevo. Milos toma la posición de la defensa por cualquier cosa. Ahí está. Sáquenla de ahí. El equipo naranja ni el azul se ponen de acuerdo. Si Milos remata. Milos hace el tapón y le queda interesante para que Lalo la busque. Se van todos de largo. A ver quién tiene que llegar. ¿Quién tiene que llegar? El maestro. Ahí está Milos. Más o cerca la bala nada más. Explosiona esa Rommel. Otra vez Lalo. Otra vez Lalo. Otra vez Lalo. Nada. Nada. Milos otra vez. Es esa pelota. Está parece de boligoma esa cosa. Está por todos lados. Menos donde debe de quedar. Milos hace un rematito nada más para sacar esa pelota de su área. Lo llevan. Entre todos saquen esa pelota. Es que no puede haber lugar para el error. Y menos a tan poco tiempo que le queda al partido. Si no, nos iríamos a la larga. Pero los azules tienen la ventaja y tenemos que aguantar hasta el final. 45 segundos para que esto se acabe. Milos ahí anda rebotando por todos lados. ¿Quiere sacar la pelota? Milos anticipa. No le da la pelota. Pero qué demonios. La tienes ahí de frente muchacho. ¿Por qué demonios no le pegas? ¿Por qué demonios no le pegas? ¿Eres enemigo del balón o qué demonios? La tiene Price. Otra vez. Cyrus. Cyrus saque esa pelota. 24 segundos nada más. Saquenla de ahí o métanla. A ver, ¿qué hacen? Ahí está Milos. Mete el centro. Nadie remató más el contrario que los compañeros. Pero ahí está. Yo creo que ya se durmieron en sus laureles. Dijeron ya, se acabó. Ahí está Cyrus. Milos se levanta. Milos se levanta. Para cerrar con broche de oro. Para acabar este partido que estaba tenso hasta los últimos segundos. Milos se levanta. Remata con la llantita izquierda y la mete hasta el fondo del... Ahí se acabó el partido hasta el fondo de la portería. Se acabó el partido MVP. Cyrus Spector. ¿Cómo de que no? Muy buen partido. Muy buena jornada. Estuvieron emocionantes. Todos y cada uno de los encuentros que tuvimos hoy. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Nos vemos la próxima semana con otras partiditas modo competitivo aquí en Rocket League. Y nos veremos en un próximo video. Yo soy Chad. Bye. Bye. Bye.